de las últimas horas y la desarticulación de tres bandas conocidas como los heladios, los salón azul y los chocolates. Como usted lo decía, se logra esclarecer el homicidio del patrullero Alexander Castro Noreña, integrante del ESMAD. Esto ocurrió en el pasado mes de junio en medio de las protestas del paro nacional, pero adicionalmente se logran esclarecer diez homicidios más y reducir la delincuencia que se venía presentando especialmente en el oriente de la ciudad con extorsiones a tenderos que les llegaban a cobrar hasta cuarenta mil pesos por brindarles una supuesta seguridad. Las autoridades entregan el reporte de estas capturas. También se logra la captura de los heladios, los cuales tienen en su marco criminal la muerte de un patrullero también en el mes de junio. En medio de la protesta hay que unos nos matan este policial, el cual estaba ese día en vacaciones. Miren, y así como...